No sé, no sé Los escombros de los bosques y la sangre del jaguar Los demonios que ya no quieren esperar Una pared de un cielo gris y en el fondo muere un río Los colores del verano y la fragancia de vino Y más es que sea un fuerte suicida Una mancha en el cristal Este parco se está ubriando y volviendo para salvar Entre otras cosas trauma, el hechizo del dolor En tu vientre una tensión, el bala de paz No sé dónde comenzar, no sé dónde ir a buscar Solo quiero devorar por este animal Y no sabemos más, estrellas más Es estrella un contra un sol Cuando piensas apagar Él fue mi lacer No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Pero la ciencia no vuelve más Los vestigios en este lugar de cristal Los vestigios en este lugar de cristal No sé, no sé Gracias por ver el video.